La Fundación San Sebastián gestionará el centro de día de Alcoriza. La instalación entrará en funcionamiento el 1 de octubre después de cuatro años de espera. Uno de los motivos de esta demora ha sido encontrar la mejor encomienda de gestión. La nueva Ley de Concertación Social de DGA permite este convenio. Hasta su reciente entrada en vigor, las entidades sin ánimo de lucro debían enfrentarse a grandes empresas en un concurso. Esta situación ha cambiado. Es la primera comunidad autónoma de España que hizo una ley de concertación social que permite que las asociaciones, las entidades del tercer sector accedan al desempeño de la prestación de este tipo de servicios sin tener que pasar por concursos en los que con frecuencia los contratos les serán arrebatados de manera absolutamente espuria desde mi punto de vista por empresas que nada tenían que ver con el sector. Lambán inauguró las últimas jornadas de la tercera edad de Alcoriza. Al mismo tiempo, fue testigo de la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación. Esta entidad lleva más de 30 años al frente de la residencia y se propuso desde un primer momento desde el Ayuntamiento. ...que tenemos que agradecer al Gobierno de Aragón que haya puesto esta ley en marcha y que podamos acojarnos a ella para poder firmar ese concierto. Si no, nos hubiera obligado a ir a un concurso puro y duro y es lo que en ningún momento este Ayuntamiento quería. Hoy estamos muy satisfechos también porque sea el propio presidente el que vaya a inaugurar unas jornadas. Para la consejera del área, mantener e incrementar servicios de este tipo proporciona bienestar pero también fija población a través del empleo. Para muchos alcaldes y alcaldesas que me escuchan y que están aquí presentes, algunos de ellos, saben que en muchos casos su empresa, su industria, la que genera el puesto de trabajo en su localidad, en muchos casos son las residencias. O sea, que tenemos mucha suerte de pensar que una residencia mejora la calidad de las personas y además crea empleo. El Centro Alcorizano contará con cinco trabajadores en el inicio. Esta cifra irá en aumento en función de los usuarios. Tiene una capacidad para atender a 22 personas dependientes y el plazo para solicitar una plaza está abierto.